Para nuestros seguidores del diario La Prensa, en las calles Orozco y Juan Montalvo, se sustituyó un accidente de tránsito de un taxi y un vehículo particular. Paramédicos del Ministerio de Salud Pública están valorando a uno de los conductores de estos vehículos. Asimismo, la Policía Nacional se encuentra en el sitio y recabe una información. Gracias por ver el video.